... Luz verde definitiva para la reforma laboral. El documento salva su último trámite parlamentario manteniendo su esencia en cuanto a contratación y despidos al haber sido rechazadas todas las enmiendas aprobadas por el Senado a excepción de las del PSOE y una del Venegá. El debate previo ha cubierto al gobierno de una lluvia de críticas de los grupos de oposición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Cámara ha aprobado definitivamente la reforma laboral, una norma que sigue envuelta en el rechazo de todas las fuerzas de oposición y que de nuevo se ha salvado con el apoyo solitario del PSOE. Es un texto final, pero los sindicatos mantienen la esperanza de que la huelga general cambie las cosas. En seguida les contamos todos los detalles de esta noticia, pero antes repasamos la actualidad de la mañana. Los ganaderos gallegos continúan con sus protestas hoy, exigiendo un mayor precio para la leche en origen. Esta mañana se han concentrado delante de la sede de la lucense Leite Río, después de haberlo hecho ayer en la central de Lactalis y en el interior de hipermercados, donde han concienciado a los consumidores. Piden la colaboración ciudadana como medida de presión para las empresas que mantiene los precios artificialmente bajos. En Cuba, Fidel Castro ha admitido que el modelo cubano ya no funciona en la isla y que por tanto tampoco cree que se pueda exportar. Todo ello lo ha confesado a la publicación de Atlantic en una entrevista que ha durado más de 10 horas. Adiós al mundo básquet de Turquía. Serbia nos tumba en el último suspiro con un triple antológico de Teodosic. Una mala defensa condenó a una selección española que fue inferior durante todo el partido. Lucharemos a partir de mañana por el quinto puesto. Hoy afrontaba su último trámite en el Congreso y finalmente ha sido aprobada. La reforma laboral sale adelante con pocos cambios. El Grupo Socialista ha conseguido retirar algunas de las enmiendas propuestas por el Senado. Todo a sólo 20 días de la huelga general. Los relojes de los diputados marcaban las 12 menos cuarto de la mañana. A esa hora el PSOE conseguía superar en el Congreso las enmiendas del Senado a la reforma laboral. El texto más polémico de esta legislatura quedaba finalmente aprobado. Entre las críticas, eso sí, unánimes de todos los partidos de la oposición. De la treintena de propuestas de la Cámara Alta, sólo se han aceptado 10. La reforma mantiene en esencia lo que quería el Gobierno y algunos puntos han sido muy criticados por sindicatos y grupos de izquierda. Entre ellos, los 20 días de indemnización a los que tiene derecho un trabajador si su empresa justifica una mala situación económica. O los 33 que recibiría un empleado si se acoge al contrato de fomento de empleo. Y si antes un parado tenía 100 días de plazo para escoger un curso de formación, ahora son sólo 30. Son pocos motivos para la clase obrera para estar satisfechos, aunque por lo menos desaparecen las enmiendas que facilitaban el despido por absentismo laboral y la que endurecía las condiciones para convertir a los empleados temporales en fijos. Dentro de 20 días, los sindicatos someten al presidente Rodríguez Zapatero a su primera huelga general. Han dicho algunos que probablemente esta es una reforma corta. El tiempo lo dirá. Probablemente sea más larga de lo que algunos imaginan y piensan. Y si eso es así, quiere decir que es una buena reforma. En cualquier caso, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Antes de la votación de las enmiendas a la reforma laboral, el Pleno de la Cámara Baja se abría con la convalidación de la prórroga de la ayuda de 426 euros para los parados sin prestación. Este subsidio ha salido adelante y se tramitará como proyecto de ley, por lo que se podrán introducir cambios e incluso ampliar su alcance. Celestino Corbacho ha defendido la ayuda ante la Cámara. Quiero destacar que casi 190.000 personas beneficiarias de este programa han encontrado empleo, lo que significa que prácticamente uno de cada tres desempleados han dejado de serlo gracias a las acciones de orientación, formación y capacitación desarrolladas en el mismo. Con tono optimista se reúnen hoy 16.000 delegados sindicales de toda España en la plaza de Vistalegre de Madrid. La reforma laboral más que nunca es una realidad, pero los sindicatos están convencidos de que el gobierno dará marcha atrás gracias a la vuela general del 29 de septiembre. Consideran que si el Ejecutivo ha rectificado en tantos otros temas, también lo hará en esta materia. Precisamente esta mañana el secretario general de Comisiones Obreras se refería a los continuos bandazos del gobierno en política económica y laboral. El paro va a seguir creciendo en España en los próximos meses porque solo ese efecto es el que se puede desprender de una política que por otra parte va a bandazos. Ayer mismo esta ministra que hacía esa afirmación se corregía a sí misma con la política sobre el endeudamiento de los ayuntamientos. ¿Con qué nos quedamos? Tienen que saber que lo más importante para generar empleo es precisamente la confianza. Y la confianza no se gana con la convocatoria de huelgas generales, pero desde el respeto absoluto a los sindicatos, nosotros vamos a seguir trabajando por impulsar aquellas reformas que creemos que le convienen más a la economía de nuestro país. El Consejo de la Junta ha aprobado el plan REVIVE que permitirá a la costa de Amorte obtener suelo industrial a un precio más accesible. Así lo anunciaba esta mañana el presidente de la Junta. Supón, en términos concretos, más barato comprar solo industrial, subvención a todos os investimentos que superen 200.000 euros, subvención en definitiva para instalar, para ampliar ou para reformar tamén as empresas e os comercios que existen na comarca de Bergantillos en la Costa da Amorte. Pues en duda a la Costa da Amorte le hacía mucha falta a este plan REVIVE que recoge, entre otras medidas, una bajada del precio de las parcelas en polígonos industriales. Ojalá las rebajas en el suelo empresarial sirvan para que los polígonos empresariales de varias localidades de la zona puedan por fin llenarse de empresas y crear puestos de trabajo. El ampliado polígono de Berto, Ancarballo, está vacío. El de Vinyanzo es un desierto de miles de metros cuadrados y pasa lo mismo en C y Malpica. Los empresarios consideran muy necesaria una línea de ayudas que facilite el desarrollo de una comarca que sufre un constante éxodo demográfico porque no hay donde trabajar. O Plan Galicia apenas na Costa da Amorte non tuvo efectividade de ningún tipo nin se implicou económicamente os gobiernos en nada. É que xente nova marcha e a verdade é que hai que admirar as empresas as poucas que temos aquí porque hai que ter moita moral para estar aquí. Non son competitivos e, polo tanto, non van a solucionar o problema da escasez de empresas. Segunda jornada de bloqueo a la industria láctea en Galicia. A la planta de Lactalis en Vilalba se sumaban esta mañana las de Leche Río en Vilalba e la de Celta en Ponte de Hume. Menos numerosa ha sido la convocatoria de hoy ante la planta de Río e, hasta el momento, el boicot a la entrada y salida de camiones se desarrolla sin incidentes. Los ganaderos gallegos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias contra las industrias que menos pagan su producto. Este sector está pendiente de los resultados de una reunión que se celebra en Madrid esta mañana y de la Mesa de Oleite convocada para el próximo martes. Los sindicatos agrarios han anunciado que extenderán la campaña de concienciación al consumidor a toda la península. El PSD enviará una carta a sus afiliados para que secunden este boicot y que no consuman Leche Río, Celta y Lactalis. Los socialistas exigen al consellero de Medio Rural que resuelva el problema y que no conceda ayudas públicas a las empresas que no cumplieron con los ganaderos gallegos. Si en Galicia tengo un problema tan grave como el sector lácteo o consellero de Agricultura y la Asunta de Galicia y o seu presidente teñen que liderar este problema. Porque si este mes pasado subo leite en toda España donde ya estaba muy por encima de nos ¿por qué en Galicia no se da? Con la misma legislación comunitaria y con la misma legislación estatal. A falta de un día para el inicio del curso sorprende encontrarse con noticias como esta. Hoy la voz de Galicia recoge la historia de un padre que ha conseguido que la justicia anule la lista de admitidos de un colegio coruñés una lista cargada de irregularidades y de amaños. El juez da así la razón a un padre que denunció una veintena de casos en los que se habían falseado documentos y cambiado los domicilios para que determinados niños tuvieran una plaza a la carta en el colegio Hijas de Jesús. La justicia reconoce por tanto la existencia de distorsiones para conseguir plazas como por ejemplo empadronar a los niños en direcciones cercanas al centro con el objetivo de lograr más puntos en el baremo de admisión. Cien familias habrían mentido en la documentación presentada. El consellero de Educación Jesús Vázquez cree que las explicaciones debe darlas el bipartito que gobernaba Polacca entonces en Galicia. Repito esto es algo que sucedió en el año 2007 creo que es 2007-2008 no estábamos nosotros en ese momento ha llegado la sentencia y nunca me gusta ver las malas noticias me gustaría que fueran buenas noticias pero bueno es algo que evidentemente habrá que cumplir esa sentencia pero que repito en todo caso habrá que pedir responsabilidad al anterior gobierno bipartito. La delegación del gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación convocada el próximo 18 de septiembre por la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Unión de Oficiales. El pasado martes ambas asociaciones ya se concentraron a las puertas del Ministerio de Trabajo exponiéndose a sanciones. Con estas manifestaciones piden que su jornada laboral se equipare a la de la Policía Nacional pero la delegación del gobierno ha resuelto prohibirla porque legalmente los guardias civiles no tienen derecho a participar en actividades sindicales. La primera gran movilización de guardias civiles tuvo lugar en el 2007 cuando miles de agentes muchos de ellos uniformados se concentraron en la Plaza Mayor de Madrid por esta reivindicación el Ministerio del Interior expedientó a 21 agentes. Esta madrugada se ha registrado un nuevo caso de violencia machista en nuestro país. La Guardia Civil ha detenido en la localidad Valentina de Villoldo a un hombre de 43 años como presunto responsable de la muerte de su esposa y de herir de gravedad a una de sus hijas. El hombre había abandonado el domicilio matrimonial el pasado mes de agosto como consecuencia de una denuncia por malos tratos. Alrededor de las 4 de la madrugada volvió a la casa acuchilló de muerte a su mujer e hirió a una de sus hijas que se encuentra ingresada pero fuera de peligro. Poco después de las 7 de esta mañana al presunto agresor ha sido detenido en un camino cercano a su domicilio. También él permanece ingresado en el hospital porque después de cometer el crimen se ha autolesionado provocándose varios cortes. Con esta ya son 45 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año. En el exterior Fidel Castro vuelve a reaparecer con fuerza y esta vez para ser más realista que nunca. El exmandatario ha asegurado a una revista estadounidense que el modelo cubano no funciona ni siquiera en la isla por lo que no se puede exportar a pesar de que posteriormente aseguró que no estaba rechazando las ideas de la revolución sino que solo reconocía que en la dinámica de gobierno cubano el estado tiene demasiada presencia en la vida económica del país. En Florida el pastor protestante Terry Jones sigue con su propósito de quemar varios ejemplares del Corán el 11S coincidiendo con el noveno aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas A dos días de la cita la Casa Blanca ya ha criticado la medida del pastor anti-islamista y considera que está fuera de lugar Lluvia y aceite una mala combinación que pudo ser la causa del accidente de autobús que le costó la vida ayer a nueve portugueses cerca de la frontera de Marruecos por su parte el crucero en el que viajaban ya ha llegado a su destino sin heridos los heridos más graves continúan ingresados en Ceuta El triple que están viendo nos deja fuera del mundo básquet de Turquía descomunal Milo Teodosic que a falta de tres segundos encesta desde más de ocho metros y envía a los de Sergio Escariolo a casa Serbia fue superior a una selección española que no carburó en el campeonato y que echó demasiado en falta a José Manuel Calderón y a Pau Gasol se abre el debate ahora sobre si estamos ante el fin de un ciclo la selección española luchará ahora por el quinto puesto un premio menor para un combinado que también nos tenía acostumbrados bien también nos tenía muy bien acostumbrados la selección de fútbol aunque ayer regresó a casa con el amargo sabor de la derrota en Argentina a pesar de ser un amistoso la derrota supone un fuerte revés para los de Vicente del Bosque el sofoco fue tal que la prensa albiceleste se ceban estos días con los nuestros ellos ganaron el partido pero no deben ni debemos olvidar que nosotros de aquí a cuatro años somos y seremos los campeones del mundo y casi sin tiempo para descansar los jugadores entrenan ya con sus respectivos equipos en Can Barça están viendo al ex dentista Pinto con su nuevo y extravagante look Pep Guardiola dispuso ayer un entrenamiento relajado con las miras puestas al partido del sábado ante el Hércules sin embargo los Villa Piqué Busquets y compañía parecían pensar más en la derrota contra Argentina y si no vean sus caras parecida imagen la que pudimos ver en la ciudad deportiva de Valdebebas eran muchos los jugadores que se incorporaban tras los partidos internacionales los franceses e Higuaín eran los más contentos también Cristiano Ronaldo que ya ve la luz al final del túnel la veremos en noviembre en los cines y es la película que mejor relata El Camino de Santiago interpretada por Martin Sheen y dirigida por Emilio Esteved de Güey El Camino se estrena en el Festival de Toronto el éxito parece asegurado El Camino de Santiago ese será el punto de partida de la aventura de Martin Sheen el aclamado actor de origen gallego es el protagonista del film que se estrenará mañana en Canadá el chacobeo amplía sus fronteras y aterriza en la edición número 35 del Festival de Cine de Toronto el estreno mundial de The Way El Camino cuenta la historia de un padre que viaja de Estados Unidos a Francia para recoger los restos de su hijo una vez allí cogerá las cenizas y la mochila de su hijo interpretado por el propio director de la película Emilio Esteved y recorrerá 800 kilómetros para llegar a Santiago y culminar la ruta Un camino que le cambiará la vida y le ayudará a diferenciar entre la vida que vivimos y la que escogemos vivir El Festival de Toronto este año sabe a Galicia The Way En menos de una hora a las tres en punto volvemos con más noticias aquí en Galicia en V Televisión